y vamos a comenzar a grabar ya chico entonces sobre raid que pueden comentar al respecto qué es lo que se entendió o algo que les haya llamado la atención hay alguno de ustedes que tenga raid aparte del del más insecto distribución de memoria pero todavía todavía muy general eso distribución de memoria creo que al ser tan general es cierto a la vez pero a la vez todavía no dice mucho entonces raid básicamente claro es bueno fíjense que el nombre está como claramente basado en otra época porque dice disco como la típica jerga cierto cuando dice disco le dice disco hasta el ssd entonces ya ahí vamos refinando un poco a muchas unidades de almacenamiento es eso es más el ingrediente para rey más que más que raíz mismo ok o sea si queremos hacer raíz raíz es como una es una es una configuración que uno genera que se necesita muchas unidades de almacenamiento o múltiples ya miembros entonces qué hacemos nosotros buscamos unidades bueno escogemos unidades de almacenamiento vamos a a ver vamos a ocupar esta imagen como referencia entonces cada una de estas tortas completa es un disco duro digamos el disco duro no va a seguir la lógica de raid que dice disco pero puede ser un ssd de cada uno no hay ningún problema entonces cada uno es un disco duro ya almacenamiento de miembros y entonces en este caso se tienen cuatro unidades de almacenamiento en el computador que eso puede pasar no es tan normal en un laptop pero si en un computador de escritorio mucho más posible ver eso entonces la idea es que cuando uno configura raíz cuando uno dice ya uno dice ¿cómo dice uno esto? dice ya voy a voy a crear un raid así iría uno voy a crear un raid con mis discos los voy a convertir en raid uno puede decir eso entonces convertirlos en raid significa unificarlos como para que se vean como que se vean como una sola gran unidad una interfaz sobre todos los discos entonces ya deja de ser un problema o deja de ser un tema el dónde voy a dejar el dato si lo voy a dejar en el disco 1, 2, 3 o 4 que imagínense el no tener raid sería como tener una unidad de volumen para cada uno si esto éramos un Windows sería como tener C, D, E, F entonces uno dejaría archivos en distintos lados a mano y y por supuesto que todo sería manual entonces la introducción de raid viene para abstraernos de eso y que nosotros pudiésemos simplemente tener un C que está construido por muchas unidades de almacenamiento pero ahí no termina la historia porque cuando uno quiere crear un raid uno tiene que decidir qué 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 tipo de raid va a crear originalmente habían como 9 o 10 tipos de raid hoy en día se suele destacar estos 6 básicamente porque los otros de cierta manera son muy específicos para algo o o quizás se repiten un poco con los que vamos a presentar hoy en día entonces si se fijan en la primera en la categoría van a ver el propósito de los bueno son 7 en verdad porque parte de 0 van a ver el propósito de los 7 modos de raid que existen el primero se llama raid nivel 0 o simplemente raid 0 raid 0 ¿qué hace? es de categoría stripping que es como que lo como que lo chuta la traducción de stripping estoy muy seguro ¿cuál sería? pero es como que lo 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 separa ¿ya? como que lo subdivide de manera en en tiras así como strips son como tiras ¿ya? como que lo subdivide y lo va repartiendo en los distintos discos la información entonces toda la información está una vez nomás o sea si hay si hay una usted tiene una foto guardada un video guardado un documento guardado ese está guardado una vez más no hay repetición ni nada simplemente que ustedes no se preocupan dónde está y de hecho está subdividido en trocitos en trozos en los distintos discos ¿ok? ya entonces la la característica que tiene es que no es redundante requiere N discos ¿ya? o sea si si tengo N discos me usa los N discos en datos en datos útiles la gracia que tiene es que es muy es muy rápido su rendimiento y acá está entonces supongan que supongan que ustedes guardan un video un video que pesa harto lo guardan en su unidad de almacenamiento entonces lo que va a pasar es que el 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 write cero lo va a subdividir en estos strips y no va a guardar el video completamente en uno en un disco sino que lo va a guardar así como como que lo cortan trocitos y lo va repartiendo de esta forma entonces el video está en todos en todos los discos duros pero para ustedes eso es transparente totalmente se abstraen de esa situación ustedes cuando le hacen doble clic al video simplemente se abre y se extrae la información de todos los discos las necesarias y lo bueno es que es al mismo tiempo entonces mientras ustedes saturan los supongamos los 100 megabytes por segundo de un disco duro para sacar ciertos strips también están saturando los otros 100 los otros 100 los otros 100 entonces por ejemplo en este caso tendrían estarían cuadriplicando la velocidad de almacenamiento versus habiéndolo tenido almacenado en uno solo y eso ustedes hoy en día lo pueden hacer si ustedes tienen dos unidades de almacenamiento ustedes la pueden dejar como RAID 0 ni un problema bueno después después viene la después viene la otra que es el espejo el espejo simplemente fíjense la cantidad de discos que necesitan si el n es la información me he equivocado antes es la cantidad de información entonces es como los discos en qué cuántos discos se necesitan en función de la información ok y y bueno acá se necesita el doble en espejo y ustedes se imaginarán qué es lo que es espejo ¿cierto? ok la disponibilidad de los datos es muy alta porque en fondo la disponibilidad se refiere si falla algo los datos siguen disponibles por supuesto porque porque hay un respaldo directo hay una copia entonces si ustedes tienen 10 discos duro que hacen 10 terabytes ustedes los configuran como RAID 1 y lo que les va a aparecer es que les va a aparecer un solo disco duro de 5 terabytes nada más entonces ese respaldo es totalmente automático y eso ¿en qué consiste ese respaldo? ese respaldo no 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 está tan orientado a los problemas que ocurren a nivel de software ok o sea si ustedes si ustedes borran un archivo estando un poco distraído y han borrado el archivo equivocado probablemente RAID lo va a borrar en los dos lados si eso involucra borrar el strip test lo va a borrar aquí lo va a borrar acá porque lo va a tomar como una acción consciente del usuario sin embargo si ustedes borran o sea si uno de los discos se echa a perder se quema algo le pasa ahí claramente RAID se activa el mecanismo de respaldo y y en fondo sigue manteniendo la información disponible porque la obtiene de acá esa es la gracia entonces más como para falla física más que todo después tienen estos que están orientados a acceso paralelo ok que tienen tienen un poco de respaldo que a través del código Hamming ¿se acuerdan? ¿se acuerdan del código Hamming? bueno se deben acordar bien entonces uno de los mecanismos que es el RAID 2 ocupa código Hamming y el RAID 3 ocupa otro mecanismo que se llama Bit Interleaf Parity ok que es una alternativa a código Hamming que no la hemos visto pero para que la tengan en cuenta y y después tenemos eh otro grupo que es de acceso independiente ok y y este grupo bueno también tiene mecanismos de paridad ocupa ocupa el interleaf parity pero a nivel de bloque a nivel de bloque también y a nivel de bloque ok y este con paridad dual entonces eh fíjense acá que el RAID 6 es el que entrega mayor ya mayor disponibilidad de los datos es el que los protege mejor ante alguna falla el 6 y fíjense la cantidad de 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 información extra que necesita n más 2 comparado al al 1 que es el que le sigue que necesita 2 n ok entonces por lo tanto si ustedes tienen eh claro si ustedes tienen 10 terabytes en 10 discos ustedes pierden 2 nomás para respaldar 8 terabytes de información o sea cuando tienen 8 terabytes de información lo ocupan con RAID 10 les va a ocupar dos discos más van a continuar ocupando 10 terabytes para representar 8 pero que no es una pérdida tan grande ok y y y y acá fíjense que la el rendimiento de trae y salida es bastante rápido es similar a RAID 0 que es el más rápido ya eh y más bajo que no disculpen lo más rápido aquí vamos a ponerlo acá son el 2 y el 3 ok el 2 y el 3 y el 0 puede llegar a ser quizás tan rápido como esto y el el 6 es similar al 0 o sea igual eh cataloga como rápido de todas maneras bueno eso es RAID chicos entonces ustedes quizás lo pueden ver como medio lejano esto pero créanme que ustedes eh pueden si ustedes se fijan a veces eh pueden encontrar incluso computadores laptop que se venden con configuración RAID a veces traen dos unidades de almacenamiento y las venden configuradas como RAID eso lo pueden ver a veces eh uno lo puede encontrar en a veces laptops más grandes que traen esta eh opción bueno y los dibujos de acá eh como para que vean los que los faltantes ahí está el RAID 2 con un código Hamming entonces la cantidad de bits extras es justamente como código Hamming ustedes lo aprendieron que va a ser una cantidad logarítmica en función de la cantidad de bits que haya que eh proteger ok después está el RAID 3 el RAID 4 fíjense que entre el el RAID 4 y el RAID 5 cambia básicamente cambia la manera en la que se distribuye la paridad de los bits entonces en vez de de dejar todos los bits concentrados en un disco se deja distribuido en distinto eh otra otra técnica como en fondo son distintas jugadas que se hacen porque realmente una tiene cada uno de sus pros y sus contras y y bueno y después está el RAID 6 que es una paridad dual que sigue un poco la lógica del 5 pero le agrega otra paridad como para poder corregir más errores ya entonces RAID es algo sobre importante que que si no lo han revisado chicos revisenlo con calma y ya y hoy día oye lo que en realidad lo que íbamos a ver era sistemas numéricos y una clase bien breve es como una introducción y yo creo que van a ser se les va a hacer familiar se les va a hacer sencillo que más que todo introductor entonces cuando hablamos de sistemas numéricos eh bueno primero que todo van a notar ahora como un pequeño cambio un pequeño como que van a sentir como que hemos cambiado como de capítulo ya bueno estas clases se llaman capítulo pero como cambiado como de como si este curso tuviera dos partes que hay parte uno que es todo lo que hemos visto y ahora vamos a sentir que vamos a pasar con una parte dos del curso donde se ven este tipo de cosas con más numéricas más aritméticas más de lógica también y terminaremos con paralelismo al final entonces eh primero que todo recordemos recordemos el sistema decimal entonces ¿qué podemos decir del sistema decimal? eh es difícil definir el sistema decimal porque uno lo entiende tan bien que como que uno encuentra que no necesita definirlo para nada ¿cierto? pero definámoslo formalmente ¿ok? que una cantidad ¿cierto? por supuesto que se presenta por un número que es lo que hemos digamos los seres humanos lo que hacemos asociamos un símbolo símbolos que son operables después vamos a dar cuenta para definir una cantidad entonces en decimal estos números los formamos con dos elementos o dos clases de elementos que sería la base o radix en inglés y los dígitos ¿ok? estamos si estamos en base 10 sabemos que son esos dígitos y y si nosotros combinamos la base con con los distintos dígitos que podemos usar vamos formando números ¿ok? entonces como tenemos los ejemplos queremos formar el 83 lo formamos ocupando términos como términos son el producto de base con dígitos ¿ok? pero la base puede ir multiplicada por un exponente como para el exponente en la base claro nos sirve como para correr de posición el dígito ¿no es cierto? para que no se vaya en vez de que se sume con el con el dígito de otro término se van a combinar por las posiciones que iban a tomar entonces por eso ocupamos 10, 100, 1000 para formar ejemplo un número más grande como 4728 acá ya entonces si nosotros bueno lo queremos anotar más como manteniendo la base sin tener que ocupar sin tener que anotar como así obviamente es lo que le está diciendo que claramente vemos un patrón aquí de hecho con el 83 como que se revela el patrón que en realidad 3 va multiplicado por la base también y todos los dígitos van multiplicados por la base simplemente cambia el exponente de la base el exponente nos va a decir la posición en la que queremos que vaya el dígito entonces partimos con decimal que parece como tan natural y tan obvio porque ahora queremos entenderlo bien entonces como ocurren estas cosas en binario y también para fracciones binarias ya bueno para la antes que sí de pasar eso para las fracciones decimales nosotros tenemos la misma lógica se dan cuenta simplemente cambiando el exponente negativo nosotros comenzamos a tener valores fraccionarios construidos de la misma manera y para números con parte entera y parte fraccionaria simplemente utilizarlo a nivel general con exponentes positivos tanto positivos como negativos hasta acá está todo claro ahora si nosotros generalizamos como para después tomar casos particulares de binario nos damos cuenta que claro que un número está representado por una secuencia de dígitos donde el dígito en la posición iésima cualquiera sea la que escojamos como iésima tiene un peso r elevado a i ese peso es efectivamente el producto con el que se multiplica la posición del dígito en el fondo y es la base elevada a esta posición a este mismo i que habíamos hablado ¿ya? bueno cada uno de esos dígitos de esos a está en el es un entero que está en el rango es un dígito entonces está en el rango cero r ¿cierto? sin incluir el r menor que r ¿ya? pero mayor o igual a cero ahí están todos los dígitos posibles todos los símbolos y el punto entre a cero y a menos uno lo vamos a llamar punto de base o radix point que es mucho más usado entonces ese punto separa lo que es la parte entera con la parte fraccionaria y justamente hace la separación entre los exponentes negativos o posiciones negativas y posiciones no negativas en el fondo que se suele decir no negativo para ser preciso en que se está incluyendo el cero ¿ya? o positivas incluyendo el cero entonces si tuviéramos una base siete por ejemplo y tuviéramos ciertas posiciones esto es un ejemplo esto es una posición menos uno cero uno dos tres cuatro ya esto es la manera de representarlo y estos serían los valores decimales solamente para tenerlo en cuenta ¿ok? ya ¿dudas hasta ahora chicos? vuelvo a dejar el chat abierto ya entonces ahora veamos un caso particular el sistema binario entonces tenemos base por supuesto tenemos como base dos tenemos dos dígitos que es de cero a uno y si queremos construir enteros entonces básicamente tenemos que construirlos de esa manera o sea siguiendo la misma lógica la base los exponentes y los dígitos queremos construir el el y aquí fíjense que hay una conexión cuando nosotros hacemos esto este proceso acá nosotros estamos realmente construyendo la magnitud representada en decimal naturalmente en decimal ¿no es cierto? o sea el 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 valor en binario está escrito así no tenemos que hacer nada al respecto pero si queremos saber su magnitud entenderla en decimal hacemos esta parte que es la expansión en los términos de dígito por base y llegamos al mismo valor que representado en base de entonces de cierta manera es la conversión la conversión de binario a decimal y para fracciones es lo mismo tenemos una fracción en binario queremos pasar a decimal bueno simplemente hacemos la lógica ¿cierto? tres estas son las posiciones tres dos uno cero está el punto de radix menos uno menos dos menos tres ok y por supuesto que los que son cero los podemos obviar aquí como término y eso nos da nueve entonces eso nos dice que este valor en binario es nueve punto seis veinticinco en decimal entonces tenemos conversiones que se pueden hacer tenemos de binario a decimal ok que es simplemente ocupar la expansión de los términos y eso se puede hacer en general de x ario a decimal ni un problema lo mismo pero cualquier base con sus dígitos correspondientes o sea en vez de ocupar base dos y dígitos cero uno se ocuparán los que corresponden a la base que se esté trabajando y si tiene fracciones se puede separar pero no es obligación le tuvimos un ejemplo que ni siquiera es necesario ¿cómo sería de decimal a binario? la otra dirección ¿cómo sería? ustedes yo creo que lo han visto en la carrera tengo que haber visto más de alguna vez ¿de acuerdo? mientras me contestan ¿me pueden contestar primero si en algún curso previo ustedes dieron conversiones de binario decimal decimal a binario ¿sí? ¿sí? vale ya bueno de decimal a binario como ya lo vieron ya ahí está y ahí lo están comentando se va dividiendo por dos y se va guardando el resto ¿correcto? así es vamos a revisarlo ¿ok? entonces si te tiene si tenemos un número binario en general en general como esa cadena de bits de cero de uno de dos del menos esto recordemos que este costado de aquí es menos significativo y este costado de acá es más significativo como los dígitos de cualquier magnitud ¿cierto? y si nosotros queremos saber su valor en decimal sabemos que es así ¿ok? eso no hay duda y si nos piden la representación binaria de un número en decimal podemos partir dividiendo n por dos y obtener si dividimos n por dos donde n es un número decimal tenemos claramente que n es igual a dos por el nuevo resultado ¿ok? el resultado de haber dividido por dos más un resto ¿ok? ese resto como es como es dos como hemos dividido por dos no queda ni una otra opción que el resto valga cero o uno ¿ok? no queda otra opción y y por lo tanto podemos ir guardando registro de ese cero y de ese uno como decía su compañero Sebastián ¿ok? y luego podemos tomar el n uno lo tomamos como entrada y lo dividimos por dos nuevamente nos va a quedar en esta figura como dos por n dos más r uno guardamos el resto y y bueno y así vamos en este caso en este caso como que se asumió que con esos dos pasos ya se tenía ¿ya? y y acá se tiene bueno que n es igual a dos por dos por n dos más r uno más r cero esto es como como volver atrás la cadena ¿ok? la cadena de los pasos como anidadamente y es igual a n dos por bueno ahí está la magnitud en decimal ¿ok? ¿cuál es la clave aquí? que si nosotros mantenemos registro de estos r construimos la cadena en binario esa es la gran clave pueden hay un siempre hay un detalle que alguien se puede confundir esa cadena de r es ¿cómo hay que irla formando? ¿de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿cómo sería? ¿cómo creen? quizás podríamos recordarlo con un ejemplo para estar seguro ¿ya? vamos a agarrar nuestro terminal ¿ok? a ver entonces si tenemos supongamos que tenemos el valor 5 ¿ok? y sabemos que 5 no 5 no mejor el el 6 ¿ok? a ver tenemos 4 5 6 7 ¿ok? cualquier cualquier valor que no sea simétrico nos va a servir el 6 ¿ya? ocupemos el 6 entonces el 6 es ese ese de ahí ¿ya? entonces si tenemos 6 vamos dividiendo en 2 ¿ok? eso nos da 3 por supuesto ¿ok? y 3 tiene resto 0 y claramente ese 0 es el primer 0 que es el de la derecha y ahí después dividimos 3 hacemos 3 dividido en 2 ¿ok? eso nos da bueno nos da 1 ya con resto 2 o sea con perdón nos da 1 y y nos queda un resto eso construye el siguiente 1 entonces claramente va de derecha a izquierda ¿ok? y después dividimos de nuevo nos queda 1 de nuevo y eso el resultado 0 y termina cuando el resultado da 0 podemos terminar de hacer la conversión esa es como nuestro esa es la manera que el proceso se da cuenta cuando tiene que detenerse así que la conversión va de derecha a izquierda bueno ahí yo les había dejado les dejo un desafío que programen esto o sea pueden hacer un programa que que dado una entrada la reciba y una entrada en en entero ¿ok? en decimal entonces la puede recibir y la puede transformar ¿ok? hágalo como para practicar yo ahora no se los voy a exigir como actividad evaluada porque me parece mucho que una de las actividades planeadas que tengo puede tener que ver con esto entonces por ahora tómelos como práctico y aquí hay aquí está vista de otra manera la lógica de convertir un número más más como cuando uno lo haría en una pizarra ¿no es cierto? pero es la misma idea en este caso convirtiendo el 11 y convirtiendo el 21 ambos en en base 10 lo convertían en base 2 pero es es la misma idea es lo que ya sabemos y aquí claramente se nota que está claro que se van juntando los dígitos de derecha izquierda ya vamos a seguir bueno los números binarios fraccionarios créanme que en base a lo que ya hemos visto se pueden entender muy fácilmente entonces tenemos que la parte fraccionaria en binario se vería algo así ¿cierto? un 0 el radix point y tenemos varios bits que representan una parte de una fracción entonces estamos representando una fracción en binario y y bueno tenemos la expresión en decimal ¿ok? y y y esto es importante fíjense que el valor en decimal puede ser obtenido por supuesto como hasta arriba pero eso se puede anotar de nuevo se puede volver a anotar de esta manera que es como una manera factorizada recursivamente factorizada entonces 2 a la menos 1 multiplica al b menos 1 ya que es el término de acá pero también multiplica a todos estos que vienen después entonces al sacarle este factor todos bajan en 1 por supuesto ¿ok? pero nuevamente esto vuelve a pasar en el siguiente término fíjense acá este le vuelve a sacar menos 1 y entonces eventualmente quedan puros 2 elevado a menos 1 siempre ¿ok? y y bueno aquí se me pasó tener que ir en inglés pero es supongamos que queremos convertir el número decimal a binario nosotros sabemos que f puede ser expresado en esta forma ¿ok? que es la que la que estábamos comentando en el fondo está aquí ¿ya? y y f es un número en decimal ¿ok? entonces si lo multiplicamos si nosotros multiplicamos f por 2 obtenemos esto y aquí pongan atención entonces obtenemos 2f y y por supuesto que se nos va al primer exponente y queda esto ¿ya? ¿qué significa que quiere eso? bueno vamos a ver ya podemos observar lo siguiente que la parte entera ¿ok? de de 2f 2f entonces tiene una parte entera y la parte entera que debe ser 0 o 1 ¿ya? no queda otra que la parte entera sea 0 o 1 ¿por qué? a ver ¿por qué? ¿por qué si multiplicamos f por 2 no queda otra opción que la parte entera sea 0 o 1? tengo una idea de por qué eso tiene que ver por cómo están definidos los números fraccionarios sabemos que un número de fraccionarios va a estar entre 0 y 1 entonces si multiplicamos por 2 claramente la única opción es que en el caso más grande 0 que valga 0.999999 y muchos 9 va a valer 1.algo y de lo contrario si es muy pequeño va a seguir valiendo 0.algo ¿ya? entonces no hay nada más que dos opciones que la parte entera valga 1 o valga 0 ese 1 o 0 es justamente el valor que vamos a rescatar para formar la cadena de bits fraccionaria ¿ok? entonces y después nos quedamos con el resto con lo que queda después lo que viene a continuación como para seguir operando entonces la misma lógica del decimal a binario pero ahora es en vez de ir dividiendo por 2 ahora vamos multiplicando por 2 así que para encontrar el B B sub menos 2 repetimos el proceso ahora con F1 y multiplicamos por 2 haciendo que el dígito de la izquierda sea 0 o 1 contribuyendo a la representación binaria hacemos eso sucesivamente ¿ok? y ¿y cuándo nos detenemos? nos detenemos si es que el término el término con el que el resultante después de multiplicar por 2 si resulta 1 podemos detenerlo si vale 1 exacto si no vale 1 exacto hay que seguir aquí hay algunos ejemplos entonces tenemos el por ejemplo el 0.81 lo queremos pasar a binario entonces el 0.81 lo multiplicamos por 2 lo que a 1.62 rescatamos el 1 acá y lo guardamos fíjense que ahora es de izquierda a derecha esto tiene que ver básicamente con el radix point es como que la magnitud se empieza a propagar ¿cierto? o la generación de los bits se propaga como para la derecha de allá y para la izquierda de acá después nos quedamos fíjense nos quedamos con la parte fraccionaria de nuevo 0.62 y multiplicamos por 2 nuevamente nos da 1 y si 1 lo guardamos también después nos quedamos con la parte fraccionaria 0.24 multiplicamos por 2 que a 0.48 guardamos el dígito que esté acá que puede ser 0.1 ya 0 va para allá y así sucesivamente después 48 por 2 0.96 después 96 por 2 1.92 después 0.92 por 2 1.84 y habría que seguir seguir y seguir esto es aproximado ¿ok? entonces pregunta pregunta abierta a ver bueno y acá antes de la pregunta ver acá nomás que si ustedes tienen el 0.25 lo multiplican por 2 guardan el 0 se quedan con 0.5 lo multiplican por 2 queda 1 y terminan ese es como un caso exacto ¿ya? entonces ahora me gustaría que pudiesen comentar o piensen un rato ¿por qué el primero dio aproximado? ¿por qué se han aproximado el primero? ¿por qué qué pasa si si hubiésemos hecho 20 pasos más de transformación en el primer bloque en el 0.81 que estamos transformando ¿se hubiese vuelto exacto o aproximado todavía? ¿alguna idea? lo que pasa con el primer bloque es que pasa algo bien profundo que es que hay ciertas ciertas ciertos valores que no pueden ser representados en binario exactamente no hay manera ¿ok? no da habría que tener infinitos infinitos decimales para llegar a ese valor exacto entonces no queda más que una representación aproximada por supuesto que que ya una cierta cantidad de decimales binario va a generar un error ínfimo con respecto al valor exacto ¿ok? que para efectos prácticos puede terminar siendo útil pero sepan eso que hay valores decimales que no pueden ser representados en binario valores fraccionarios en decimal ¿ok? así que también hay otro desafío pueden unir los dos desafíos en uno solo que es un conversor de decimal que pueda tener decimales o no fracción o no a binario y después tenemos la notación hexadecimal la famosa hexadecimal ¿dónde ustedes han ¿dónde ustedes han visto la notación hexadecimal de repente aparecer en la práctica como en el en el día a día ¿en qué ámbito uno la ve la ve como bien fácil la notación hexadecimal bien fácil de encontrarse cuando ustedes de repente están haciendo un trabajo están arreglando algunos ajustes ¿se topan con valores hexadecimal o haciendo alguna edición de algo ¿qué pasa cuando ustedes hacen un trabajo y van cambiando los colores de los títulos han notado ahí que la participación de algún de repente valores hexadecimales en CSS o en HTML de repente ¿se aplican colores con hexadecimal? sí sí ¿quién habló ahí? yo Rodrigo Rodrigo gracias Rodrigo como decía Rodrigo bueno es un caso más avanzado gracias yo incluso estaba pidiendo algo mucho más sencillo pero el caso Rodrigo es perfecto que es cuando ustedes programan CSS o la parte web obviamente hay que escoger algunos estilos relacionados con colores claramente los colores o sea la manera más precisa de definir un color en un computador es con hexadecimal no cabe duda esa es la es como la versión exacta numérica de un color la codificación de un color después hay otras maneras de escoger colores pero ahí ya estamos a la área de colores que no nos vamos a meter por ahora otro caso que me acuerdo que alguna vez usando chat en guine uno accedía como a celdas de memoria que podía modificar y había una opción de que se podía modificar en hex excelente cuál es el qué motor dijiste rodrigo chat en guine no pero era un programa para jackear juego cosas así ah ya ya no eso no eso nada para nada ya entonces claro modificar ya hacker de juego modificando celdas de memoria del juego algo así o no si algo así bien claro hexadecimal es una codificación en base 16 eso eso es digamos que no es nada más que eso pero ha resultado bien útil porque a diferencia de base 10 la base 16 es un múltiplo de la base 2 y es una potencia de la base 2 también por lo tanto convertir entre decimal o sea perdón olvidemos decimal convertir entre binario y hexadecimal es mucho más fácil que convertir entre decimal y binario hay un mapeo directo y el mapeo directo es así que nosotros ahora vamos a tener 16 símbolos son caletas ¿cierto? de hecho no nos alcanzan los números para definir esos símbolos llegamos hasta el 9 y ahí se nos acabaron entonces seguimos con la A con la B con la C con la D con la E y la F entonces esto va como del 0 al 15 la F es el 15 que lo quisiéramos enumerar en el fondo no es necesario enumerarlos pero típico que uno quiere enumerarlos como naturalmente entonces el F es el 15 abo elemento en magnitud de dígito y y hay una directa relación con esas magnitudes de dígito y la versión binaria de cada uno fíjense tiene esas representaciones directas es la secuencia del 0 al 15 en binario nada más que eso entonces bueno primero que todo si queremos calcularlo aquí este es el ejemplo simplemente saber la magnitud en decimal hacemos la misma historia ya dígito por base ok y se va transformando pero lo interesante es la transformación entre hexadecimal y binario porque lo único que hay que hacer en hexadecimal y binario es que hay que agarrar cada símbolo cada uno de los símbolos y transformarlos en cuartetos en los cuartetos de bits en el fondo el 2 se transforma con esta cadena el C se transforma con esta cadena es como una tabla en el fondo es como ver una tabla pero uno se lo termina sabiendo casi de memoria porque son son tan pocos y es la secuencia de bits entonces uno junta 0 0 1 0 con 1 1 0 0 y ahí formó la cadena de bits y formó la palabra en binario automáticamente así que la notación hexadecimal tiene buenas propiedades primero que todo que al ser 16 símbolos claro hay que tener hay que tener más más amplitud en la cantidad de símbolos pero se puede escribir información de forma muy compacta con los símbolos hexadecimales y después se puede descompactar muy fácil expandiendo la binaria porque recuerden que el computador dentro no necesita por nada representar un decimal eso solamente para a nivel de mostrárselo al ser humano así que el computador se puede olvidar de la representación decimal dentro por eso es que el hexadecimal se ha vuelto tan útil y se ocupa en los colores y se ocupa en direcciones de memoria ¿cierto? habíamos olvidado mencionar eso las direcciones de memoria como son cadenas en general cualquier cosa que sea cadenas de bits muy largas es muy práctico representarlo en hexadecimal uno de esos casos son las direcciones de memoria ¿ok? bueno ahí está nuevamente la tabla presta atención a los últimos valores entonces ff es llegar y poner uno puros uno y puros uno ¿ya? son como reacciones automáticas que uno tiene al convertir 64 sería convertir el 6 y convertir el 4 el 6 y el 4 el 100 convertir el 1 el 0 y el 0 entonces es súper sencillo convertir entre uno y el otro y claro y al revés por supuesto que simplemente ir agrupando da 4 se agrupan da 4 da 4 y se va formando el símbolo en hexadecimal bueno eso chicos terminamos justo la 11 así que aprendizajes hoy día bueno algunos adelantos de los videos que tienen que ver con esta semana y aprendizajes conversiones de números reforzamiento quizás la notación hexadecimal y lo que vimos de RAID que es súper importante a mí me gustaría me encantaría hacer un laboratorio de RAID que pudiésemos crear una unidad RAID pero tengo que o sea el tema es que como es más complicado estar en la universidad ahora más complicado aún es conseguirse piezas y cosas porque no están los colegas o no están las personas con las que yo conversaría para conseguirme eso entonces lo que sí puedo hacer es que la próxima clase les puedo mostrar un RAID ya funcionando que es el RAID del Patagón que usa RAID 6 eso sí podemos verlo en acción ya chicos así que estamos listos por hoy día trabajen en su en su actividades evaluadas que están que fueron emitidas y bueno y vamos a tener pronto más notas de las cosas que quedan pendientes vamos a ir ponernos al día con eso yo sé que estoy atrasado con las notas ya chicos eso sería todo por hoy día